En un comunicado, Renfe explica que el Intercity Algeciras-Madrid con salida a las 15.03 registraba en la tarde de ayer miércoles una avería mecánica que obligaba a transbordar a los viajeros hasta otro tren. La incidencia relacionada con los bugis del tren se producía poco antes de las 8 de la tarde, cuando se encontraba en la provincia de Ciudad Real. Ante la imposibilidad de continuar la marcha, la compañía activó un plan alternativo de transporte con el objetivo de transbordar a los viajeros hasta otro tren y poder reanudar el viaje hasta Madrid. La avería provocó la salida de humo en los bajos de la composición sin que en ningún momento este llegara al interior de los coches. Se explican desde Renfe que se mantuvieron en todo momento informados a los clientes durante la resolución de la incidencia mediante SMS y con información directa del interventor que se encontraba a bordo. Durante el tiempo de espera igualmente, indican desde Renfe, los 102 viajeros permanecieron atendidos y con confort en el tren que disponía de aire acondicionado y de luz. El transbordo de los viajeros finalizó a las 21.50, hora en que se reanudaba el trayecto hasta Madrid. La llegada a la estación de Atoche se efectuó a las 22.53, con una demora de 2 horas y 18 minutos.